¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¿Qué pasa aquí? ¡Uh! ¡El bolso! ¡El bolso! ¡Que le da el bolso! ¡Que te muera! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Que se vas a morir! ¡Se morirá hostias encima! ¡Muere! ¡Coño! ¡500 pavos! ¡Mmm! ¡Señora! ¡Eh! Me parece a mí que se ha ido sin el bolso, ¿eh? ¡Se ha ido! ¡Ahí va! ¡Un policía! ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Que ya estamos llegando! ¡Está ahí al fondo! ¡Venga! ¡Cinemática! ¡Cinemática! ¡Uh! ¡Que va a ser! ¡Conduzco así, tío! ¡Conduzco fatal así, tío! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bienvenidos a la base militar! ¡Ja, ja! ¡Pone ahí, por lo menos! ¡Creo yo! ¡Vamos! ¡Donde las banderas! ¡Vale! A ver, la cosa es la siguiente, tío O sea, es justo pasar la valla y pulsar el E3, creo Y si funciona, me doy un beso, tío O sea, un autobeso Pero... Pero... ¿Qué has tenido para mí, Dispatch? Sí Uh-oh Creo que no ha funcionado, eh Creo que no ha funcionado No, no ha funcionado ¡No! No ha funcionado ¡Me cago en...! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Vamos, vamos! ¡Es el puto cazado! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, que lo consigo! ¡Joder! ¡Vete, te! ¡Vamos! ¡Despega, hijoputa! ¡No! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡No! ¡Uah! ¡No! ¡Me han dado, me han dado, me han dado! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Me estoy esquivando de todo! ¡No, no, no! ¡Me lo van a derribar! ¡No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¡Por Dios! ¡No, me falló el motor! ¡Puto motor! El motor está hecho una puta mierda, tío ¡Te ha hecho una puta mierda el motor, tío! ¡Joder! ¡Puto misiles de los cojones, tío, eh! ¡Mira que los odio! ¡A muerte! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡El motor! ¡No! ¡Sarta! ¡Pero saca el paradigas! ¡Este es tonto! ¡Este tío es tonto! ¡Es tonto de remate! ¡Y rapares con el mismo hospital de siempre! ¡Hala! ¡5.000 dólares! ¡Hala! A ver si... Se explotan en las manos, tío ¡Eh! ¡Adiós! ¡Una señora! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Que se creó una policía! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Soy tonto, soy tonto! ¡Soy tonto de remate, tío! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Pero qué coño hace un policía en la salida del hospital, tío! ¡Ah, sí, un helicóptero! ¡No me lo creo! ¿En serio? Sí, por mis cojones, que esta vez lo consigo, lo siento ¡Que se cállate! ¡Eh! ¡Que cojones! ¡Que me han disparado a mí! ¿Qué dices, tío? Me disparan, me disparan por todas partes, tío Vamos a coger el jet este De... Deja la montana, tío ¡Vamos! ¡Pero súbete ya, tío! ¿Qué te apoyas? ¡Joder! ¡Despegamos, despegamos, despegamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Sin más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, coche! ¡Sí! ¡Despega! ¡Hereo, puta! ¡Sí! ¡Podemos bola! ¡Podemos bola! Se me han ido las estrellas Y ahora me van a volver, tío ¡Ya, lo que ha tardado! ¡Eh, eh! ¡Ponte derecho! Y aquí no hay nada, ¿no? No hay ni un puto caza ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien! ¡No hay ni un puto caza! ¡Qué bien! ¡Ah, sí! ¡Ahora reaparece de la nada! ¡Ja, ja! ¡Es gracioso! Pues me lo cojo Este, este sí que me lo cojo, señores Este sí me lo cojo, este sí me lo cojo ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Despega, despega, 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 despega! ¡Despega, despega, despega, despega! ¡Despega, despega, despega! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! No sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? ¡Vale, vale, vale, vale! Lo tenemos controlado, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, me lo he llevado para casa! ¡Sí! ¡No está dañado! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, lo tenemos! ¡Sí, derrayar 34! ¡Vale! ¿Dónde está la pista? ¡No, es que no veo una mierda, tío! ¡Como me estrella ahora! ¡Como me estrella ahora! ¡Es que es que es la que voy a... ¡Ah, vale, estamos aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, el tren está bajado, sí! ¡Uf! ¡Vale! Está un poco toco al motor, ¿vale? Por la caída, pero... ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya estamos, sí! ¡Sí, lo hemos aterrizado! ¡Ahora hay que guardarlo, ¿no? En el... En el hangar. ¡Sí! ¡Cabe, no! ¡Cabe, cabe, cabe, cabe! ¡Cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Ya es mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien! Por fin, os lo dije Bueno, chavales, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis un like, un favoritos Y nos vemos en el próximo episodio de Manalacow Hasta entonces, un saludo Y hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te apuestas a que no abro el paracaídas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy Iron Man! ¡No! ¡No! Prefiero no No, no me quería pegar por los 5.000 dólares Bueno, venga, chicos ¡Hasta luego! ¡Ah! ¿Qué dices? Pues nos despedimos así Con un file de siempre de Manalocos Siempre, siempre ¡Suscríbete al canal!